Este es el almuerzo de hoy, dieron dos scrims, ice scrims, de vainilla, y después dieron fideos, nuevamente con verduras y leche, es el almuerzo, no hay más. Si yo comiera todo esto, esto todos los días, pues estaría, como los médicos me habían dicho, usted tiene que comer bien, pero pues no se puede, más con la corrupción. Bueno, ¿qué pasó esos dos días en Manhattan que les digo? Bueno, yo estaba caminando, me veo yo ahora mismo en unos paquetes, unos libros que yo me iba a comer, a la 29th Street con novena avenida, creo que es, pero yo estaba en la primera avenida, tenía que ir a la novena, a una iglesia. Y justo en ese trayecto, empiezan a ocurrir los eventos que les estoy diciendo. Y había una mujer que estaba vestida de un uniforme médico, y hay como un, este, un, ¿cómo se llama esto? Bueno. Había como un, este, el pelo, lo voy a decir. ¿Y huele? ¿No? No. Entonces, ¿qué pasa? Que había como, la mujer que estaba vestida de uniforme, como, pero era, que tenía el nombre, como un crematorio, de Manhattan. Y estaba esperando ahí, pero estaba con el teléfono en la mano. Y ocurrió el evento, como yo les dije, el sol también ahí. Yo miré, y después empezó a caer, este, en pleno día, empezó a caer, este, trozos de hielo. O sea, en lugar de caer, este, nieve, caía trozos de hielo con la lluvia. Y, este, y después había policías que estaban, eh, por el sector. Y, esa fue la primera vez. Y, se ve bien. O sea, se ven las imágenes, se ven bien. En la segunda ocasión, estaba yo caminando por la novena avenida. A, cerca a la, estoy viendo las, las imágenes. Cerca a la, este, a las instalaciones del Correo Central, en Manhattan. Estaba por ahí, sí, por la novena avenida. Y, estaba caminando con un señor, y, este señor, estaba muy preocupado en la gente que andaba alrededor. Y, justo ocurre lo que yo les digo. Pero, el sol se ve arriba, ¿no? Se ve como, algo, como un remolino. Arriba, se formó, y, algo oscuro, pero, estaba de día. Y, era, este, el día soleado. Y, se formó, así, algo oscuro. Y, yo volteé a ver. Y, cuando, este señor se dio cuenta, también, se fue. Mijo, tengo que irme, y se fue. Pero, pues, las cosas eran inmediatas. Y, también, hubieron policías. Y, este, gente alrededor, ¿no? Lo más claro fue, acá en el Bronx. Estaba, en esta plazuela, a la espalda de la estación del tren. Y, fue, ocurrió lo mismo. Pero, ahí sí fue más claro. Cuando, ocurrió, habían ancianos. Yo estaba sentado, comiendo ahí, esperando ir a la librería pública, a Westchester Square. Porque, tenía que comer ahí. O sea, llevé mi comida. Y, la comí ahí, en el parque. Y, ahí es donde se formaron estas condiciones. Bueno, muchos ancianos, ahí alrededor. Y, las ambulancias que estaban al frente, en un McDonald's que está al frente. Y, también, la ambulancia que estaba ahí, instalada ahí. Y, una unidad de policía también. Y, los ancianos alrededor. Donde estaba yo, sentado. Almorzando. Y, se formó arriba también. Lo mismo, pero, así fue más claro. Porque, ahí yo lo vi. Que, se formó arriba, como un remolino. Igual que, en el video. Pero, el video se ve de noche, ¿no? Las tres ocasiones fueron de día. Pero, pues, sucedió, ¿no? Y, después, cuando se estaba formando. La gente se dispersó y se fue, pues. Están asustados. Parece que ellos saben qué sucedió. O, cómo sucedió. Porque, si ustedes no ven el video, también, que yo grabo. Que yo no sé. Es que Dios lo hizo, ¿no? Dios lo dijo. Puso su palabra en el locutor de la radio. Porque, ¿cómo es que él dice y se equivoca? Y, reflexiona. Como que se equivocó. ¿No? Y, los dos comentaristas que están al lado. No podían hacer nada. Solamente escucharlo y reírse. De lo que él mismo dijo. Y, el que no podía ratificarlos. Pero, bueno. Son videos que, ocasionalmente, se grabó. Como, como que Dios va preparando el asunto, ¿no? Pero, esto es una sola vez que va a ocurrir. Por eso que yo les subo el video con lo que me dan de comida, ¿no? O, fideos fríos. Están fríos esos fideos. Igual que la verdura. Bueno, pues. Es la presentación que dan ellos, ¿no? Yo estoy acá. Pero. ¿Quién puede comer así, todos los días? Todos los días así. Todos los días comer así. Lo único que rescato es la leche. Y, y ayer entraron para sacar la leche. Imagínense. Esto no es alimento. Pues, pues. El médico me dice, no, que debo comer, eh. Pues, bien, ¿no? No, pues, así, ¿no? Todos los días, ¿no? Y es todos los días. Y todos los años. Y sin dinero, todos los años. Sin dinero. No me dan los documentos. Aunque hay algo en el teléfono, pero. No dan los documentos. No hay posibilidad de salir de esta. Como. Como prisión que me tienen, ¿no? Pero hay una parte en la Biblia que habla de esto. Creo que es, eh. En el libro de No, en el capítulo 45. Y el otro lo voy a buscar. Creo que es, este. ¿Sacaría cinco, creo que es? Bueno, lo voy a buscar ya. Porque algo habla así de esto. Que permanezará sacar.